Hola entusiastas de la Geopolítica, hoy les voy a traer un nuevo video esta vez hablando un poco de la economía mundial y más específicamente lo que sucedió hace poco en Islandia donde se llevó a cabo un experimento que duró 4 años entre 2015 y 2019 y en qué consistió el experimento se probó una semana laboral de 4 días esto bueno la verdad que es una reducción bastante grande esto se llevó a cabo también con un grupo bastante importante de trabajadores el 1% de la población activa del país que serían 2.500 trabajadores esto se llevó a cabo más específicamente en el ayuntamiento de la capital Reyyjavik y en puestos del gobierno nacional así que uno podría decir que está centrado en los trabajadores públicos entonces estos trabajadores pasaron de una semana de 40 horas a una semana de 35 o 36 horas los trabajadores dijeron que se sentían menos estresados y con menos riesgo de tener el síndrome de agotamiento también dijeron que el balance entre su vida privada y laboral había mejorado este es hasta ahora el experimento más grande en relación a la reducción de la jornada laboral en el sector público en todo el mundo entonces muchos sacaron la conclusión de que el sector público y después otros sectores podrían empezar a ir reduciendo las horas laborales ya que si la productividad se mantiene al mismo nivel no tendría sentido tener jornadas extendidas esto va a contramano de muchas nociones que creen que cuanto mayor horas más productividad también está la cuestión de que esto se fue en el sector público no en otros sectores y habría que ver si en otros sectores funciona de la misma manera hoy en día tenemos que en el mundo hay muchos países que trabajan muchísimas horas muchísimas horas México es uno de los países que más trabaja o según algunas indicaciones el que más trabaja de todo el mundo es decir, un trabajador mexicano trabaja mucho más que otros trabajadores de otras zonas del mundo y es interesante que los países que tienen jornadas muy largas de trabajo no tienen mucho en común entre sí tenemos a México, Corea del Sur Costa Rica, Rusia y Grecia que tienen más o menos la misma cantidad de horas que trabajan sus trabajadores mientras que en el otro extremo los países que menos trabajan estos datos se refieren a los miembros del OCDE en esos países los que menos trabajan son los países que la verdad que tienen un muy buen nivel de vida como puede ser Dinamarca, Noruega, Alemania, Holanda, Suecia, Islandia misma y Austria entonces vemos que no parece haber una relación directa entre las horas trabajadas la productividad y lo bien que le vaya a un país parece que son otros factores pero que la cultura local cumple un rol fundamental en moldear estas percepciones de lo que es correcto lo que es incorrecto cuántas horas hay que trabajar cuán pocas horas hay que trabajar volviendo a Islandia tenemos que como este experimento fue un éxito muchos sindicatos comenzaron a negociar nuevas horas laborales y el 86% de la fuerza laboral islandesa o ya decidió trabajar menos horas por el mismo sueldo obviamente eso es muy importante tiene que ser por el mismo sueldo no es que se redujo la jornada y se bajó el sueldo se mantuvo los mismos sueldos o pronto van a tener el derecho a hacerlo es decir, a trabajar menos horas este no es el único lugar en el mundo donde se están realizando estas cuestiones también tenemos que hay experimentos en otros países uno de esos es España otro de ellos es Nueva Zelanda donde también se están haciendo experimentos de jornadas reducidas y algo interesante es que muchos que participaron en este experimento dijeron que tuvieron que cambiar la manera en la que trabajaban tuvieron que ser un poco más creativos obviamente porque tenían menos horas para hacer lo que tenían que hacer más horas anteriormente y que bueno, que si bien al principio les costó esta adaptación la gran mayoría se acostumbró a esta nueva forma de trabajar bueno, y ya pasando un poco más a lo que sería la sociedad en sí al trabajar menos horas según estos resultados las personas se sintieron con más energía y menos estresadas y además pasaron más tiempo haciendo ejercicio y viendo a sus amigos lo que después repercutió positivamente en su trabajo es decir, se creó como un círculo virtuoso en el cual tener menos horas laborables pasaban más horas haciendo cosas positivas para sí mismo lo que a su vez hacía que cuando fueran a trabajar tuvieran más energía y se desempeñara mejor uno de los trabajadores en particular dijo que el aumento de respeto por el individuo fue un factor de motivación y que en lugar de ser visto como máquinas que trabajaban todo el día se reconoce que los trabajadores tienen deseos y vidas privadas familias y aficiones esto es muy interesante y lo podemos enganchar con otros temas que pasan alrededor del mundo también tenemos que en Japón se está proponiendo esta cuestión de reducir las horas laborables y pasar a cuatro días de días laborables en la semana para evitar el estrés e impulsar la economía al mismo tiempo entonces lo que está haciendo ahora es que el gobierno está recomendando esto a las empresas ¿para qué? bueno porque obviamente está la cuestión que dijimos previamente que es la productividad mejora las ganas de trabajar mejoran muchísimo pero también está la cuestión lo voy a enganchar con otros temas que me gustan mucho a mí la cuestión demográfica porque también se prevé que si se aplica esta cuestión muchos jóvenes van a tener más tiempo para conocer con otros jóvenes casarse y tener hijos lo que contribuiría a resolver el problema de la baja natalidad y el envejecimiento de la población también está la cuestión de que si se aplica esto los japoneses al tener un día libre más van a poder salir y gastar más dinero también impulsando un poco la economía o ir por el crecimiento a través del consumo esto bueno en el caso particular del Japón como saben tiene una población muy envejecida y muchas empresas ya están diciendo bueno que les cuesta conseguir trabajadores porque hay una escasez de mano de obra y esta escasez viene directamente relacionada a la disminución de jóvenes que se incorporan al mercado laboral esto todas estas cuestiones a ver son revolucionarias para lo que es la cultura japonesa y chocan con la cultura laboral de ese país en el cual se ve mal el intentar trabajar menos y se ve muy bien el intentar trabajar más entonces es posible un cambio en la cultura tan conservadora de Japón está por verse y para tener una idea cuán exigentes son las empresas japonesas tenemos que algunas empresas exigen hasta unas 60 horas extras al mes lo que es muchísimo la verdad y estas horas muchas veces son exigidas de manera cultural basándose en estas normas culturales y no son pagadas así que tenemos estos dos polos de cambio culturas totalmente distintas Islandia, un país nórdico Japón, un país del este asiático uno que tiene una cultura muy fuerte del trabajo el otro también tiene una cultura fuerte del trabajo Islandia no es que no tienen una cultura de trabajo pero bueno haciendo este cambio a esta nueva forma de vivir el trabajo de manera más sencilla de manera más progresiva sin tanta hostilidad mientras que en Japón obviamente está esta cuestión cultural y esta cultura empresarial en la cual la exigencia es fundamental también tenemos en Japón está el tema que ya hablé en otro video el karoshi que sería la muerte por exceso de trabajo y estas muertes se dan en muchos casos porque los trabajadores colapsan tras realizar más de 100 horas extra de servicio durante meses y meses entonces obviamente el cuerpo humano llega a su límite y muchos trabajadores mueren justamente por esta gran exigencia que se tiene así que bueno entonces ahora un montón de perspectivas y preguntas ¿es posible hacer este cambio hacia semanas laborales más cortas en todos los países del mundo? bueno, está por verse ¿es posible hacer este cambio en culturas muy conservadoras con creencias empresariales que están muy relacionadas a la exigencia? está por verse así que bueno ahora se abren muchas preguntas y también esto lo podemos enganchar con la cuestión de la mejora en la tecnología de la baja en el número de población que hay en muchos países del mundo y bueno simplemente no va a haber tanta gente para hacer esos trabajos ¿y qué se hace? ¿se reducen las jornadas? ¿se aumentan las jornadas? ¿se traen inmigrantes? bueno, la verdad que es un tema muy 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 complicado pero por ahora lo que nos da este experimento en Islandia es que por lo menos en el sector público funcionó funcionó bien la productividad se mantuvo la gente está mejor hay que ver hasta cuánto se puede aplicar después en Japón habrá que ver si se puede aplicar en contra de los deseos de las grandes empresas o no y bueno si esto también va a ayudar a mejorar la cuestión demográfica así que bueno espero que les haya gustado el video ¿qué creen ustedes? ¿se va a poder aplicar esta política de reducción de la jornada laboral en todo el mundo o es imposible? los leo en los comentarios gracias a todos por su tiempo y gracias especiales a quienes colaboran con el canal en Patreon donde pueden acceder a contenido exclusivo y aparecen los agradecimientos en mis videos acá y en mi otro canal Ultra Argentina nos vemos pronto saludos